Hola, buenas tardes a todas las personas que nos ven en Honduras y también alrededor de Centroamérica, Europa. También tenemos reportes que están al tanto de estas rutas históricas de Honduras. Soy Arnulf Ramírez de la Costa y gracias por seguirnos en este programa del día de hoy, que pues siempre, sobre todo en estos meses, se toman unos temas inéditos, temas nuevos, que cada vez nos van enseñando, sobre todo con el conocimiento de la historia. Bueno, vamos a iniciar el programa y quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, y que es parte, le hemos hecho parte de estas rutas históricas, una persona que colabora mucho, un investigador, vamos a decirlo de Sinato, que nos trae un tema muy, pero muy importante, 1.853 documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala. ¿Cómo está, maestro Jesús de la Cera? Bienvenido al programa Rutas Históricas de Honduras. Muchísimas gracias por esta invitación a formar parte del programa de Rutas Históricas, y más en lo que se refiere a la conmemoración de las Fiestas Patrias, que recién iniciamos ahora en septiembre. Es un honor de estar con ustedes. Bueno, el honor también es nuestro y sabemos que el maestro Jesús de la Cera actualmente, pues es miembro del Comité del Bicentenario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ustedes están desarrollando una serie de actividades, maestro. Sí, eso es correcto, compañero Arnulfo. De hecho, de parte de la Comisión Universitaria para la conmemoración del Bicentenario de Honduras, estos 200 años nos brindan la oportunidad de revalorizar lo que ha sido la trayectoria de personajes tan ilustres como, en el caso del día de hoy, veremos a José Trinidad Cabañas, en parte de su gestión administrativa como séptimo presidente constitucional de Honduras. Además, les invito desde ya a otras actividades que se llevarán a cabo a lo largo de este año, que tienen que ver precisamente con el programa de actividades alusivas al Bicentenario de Independencia. Muy bien, bueno, yo aquí estoy, estamos en ambientes propicios para desarrollar el tema. Yo estoy actualmente en la Casa Museo Morazán, una casa que decimos que es del pueblo, la casa donde vivía Francisco Morazán. Por eso ven que atrás mío tengo las diferentes banderas, donde también están llevando a cabo actividades en relación al Bicentenario de la Independencia. Y bueno, agradeciendo también al abogado Carlos Turcios, que nos da estos espacios en esta casa que le llaman la Casa del Pueblo, la Casa Morazán. Así que cuando puedan, vengan a visitarla. Bueno, una vez que abran oficialmente, está en el centro de la capital, una casa muy importante, emblemática en la historia, no solo de Honduras, sino en la historia de toda la América Central. Pero vamos a iniciar, Maestro Laceras, con el tema 1853, documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala. Vamos a comenzar para poder conocer esta historia. Muy bien, démosle paso a este tema. Bueno, compañero Anulfo y a la audiencia, quiero nuevamente agradecer por poder darnos este espacio en el cual podemos divulgar un poco de lo que ha sido el acontecer histórico nacional. Quiero mencionarles inicialmente que los documentos presentados este día son parte de una investigación más amplia que está en proceso y que tiene que ver con un periodo poco conocido de la historia nacional. Surgió de una necesidad que me pareció existente de cara a llenar la bibliografía que existe y sobre todo analizar espacios históricos que de alguna manera han forjado la identidad del pueblo hondureño y que tienen que ver con esa relación con el pueblo centroamericano. Entonces, lo claro en este momento es cómo las fuentes primarias o las fuentes documentales juegan un papel importantísimo para el rescate de la historia compartida por las naciones centroamericanas. En la próxima diapositiva empezamos con una pregunta. ¿Por qué 1853? Quiero comentarles que José Trinidad Cabaña Fialos fue elegido en el año 2018 como año académico universitario por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso nos llevó a hacer una búsqueda de fuentes que pudieran retratar el periodo histórico en el que él se insertó de la región hondureña y centroamericana y al hacer un intento de tabla cronológica o línea de tiempo detectaba que dentro de su gobierno que inicia en el año 1852 y termina con su derrocamiento en 1855 había una escasa mención de lo que hizo este personaje o de lo que fue la gestión gubernamental en 1853. Poco a poco, en la medida que se iba haciendo las investigaciones pues veíamos que sí hubo un periodo de mucha convulsión con el vecino país de Guatemala. En tal sentido, lo que veremos este día pues tiene que ver con los documentos del periodo de gobierno del general Cabañas desde su momento de elección en 1851 que sabemos que hubieron tensiones entre Guatemala a los países vecinos de El Salvador y de Honduras principalmente y que llama la atención ese choque entre la ideología liberal y conservadora de su época. Es así que en 1853 vemos una difícil convivencia entre los países centroamericanos y eso vamos a tratar de retratar en este día. En la siguiente lámina entonces vamos a poder tener una pequeña referencia al contexto geográfico regional centroamericano. Si ustedes lo piensan apenas han transcurrido para 1851 tres décadas desde la independencia centroamericana. Se supone que deberíamos haber marchado como países hermanos como naciones con gobiernos unificadores y lo que vemos para este momento hacia 1851 que es de donde arranco la investigación pues tiene que ver con que la región centroamericana ha pasado por un periodo sí de anexión a la monarquía española pero también ha sufrido una anexión al imperio mexicano de Agustín Iturbide con un muy pronto proceso de ruptura que causó daños económicos y dejó fragmentada a la sociedad centroamericana y también hemos pasado por un intento de crear una república federal centroamericana que dejó nuevamente a la sociedad centroamericana con profundas heridas y divisiones víctima de lo que era ese conflicto de intereses no solo económico-políticos sino también ideológicos enfrentando al sector conservador y liberal. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo es un retrato de ese personaje ilustre de José Trinidad Cabaña que fue realizado y publicado en la obra de William West que se refiere a exploraciones y viajes en Honduras y que fue escrita y publicada en el año 1857. Corrijo, fue escrita antes pero fue publicada en 1857. La misma contiene entonces ilustraciones valiosas de la región de Honduras de las cuales solo sitúo algunas que corresponden a Tegucigalpa y debemos de recordar que la capital en ese momento corresponde a la ciudad de Comayagua. Entonces lo que sí me interesaba poder plasmar es que la documentación que vamos a revisar pues tiene como área de conflicto la región fronteriza entre Honduras y Guatemala y poblaciones como Esquipula, Chiquimula, Izabal, Gracias, Copán, Intibuca, Santa Rosa, entre otros. Estos diferentes movimientos se van a ver afectados adicionalmente por la movilización tanto de tropas como de los que llamaban los emigrados que eran aquellas personas con ideología liberal en el seno de Guatemala y de las otras regiones que ya tenían una tendencia en pro del conservadurismo y vamos a ver que uno de los últimos personajes o artífices de esta ideología liberal está encarnado precisamente en José Trinidad Cabaña. Así que estas estampas nos ayudan bastante a ilustrar no solo el periodo y los lugares que visitó William West sino que también contiene una entrevista al entonces presidente de Honduras que era precisamente José Trinidad Cabaña Dentro del año que estamos tratando de presentar este día que es 1853 tomo esta moneda y esta imagen que es una interpretación del escudo nacional en la obra de William West que mencionábamos hace un momento de exploraciones y aventuras en Honduras esa moneda en 1853 significa algo muy importante desde mi punto de vista porque refleja dos elementos que son unidos a la esencia del liberalismo por una parte si ustedes se fijan aparece un lema en el anverso que nos dice moneda provisional del estado de Honduras y en el reverso aparece la leyenda libre crezca fecundo y el valor que era de cuatro reales y el año de 1853 para mí es importante porque refleja dos aspectos hace alusión a la libertad de los pueblos y también a la unidad de la región centroamericana bueno aquí ya antes de entrar a los documentos quise tener una referencia ya que encontraba escasa información de parte de lo que hemos consultado en la historiografía nacional y entonces acudiendo a fuentes también de Guatemala de su historia oficial para ver cómo cuentan ellos el episodio bélico de 1853 encontramos que el día 6 de julio de 1853 se vuelve algo emblemático porque en la documentación revisada por ejemplo de Lorenzo Montúfar o de Federico Hernández de León aparece que el general Vicente Serna ha derrotado a Cabañas en Chiquimula entonces ese mismo día Rafael Carrera hace esta proclama que aparece en el costado izquierdo en la cual lanza una ofensiva por así decirlo a lo que son el vecino país de Honduras según esta proclama quien de cobijo quien de entrada quien acepte productos provenientes de Honduras iba a ser castigado incluso algunos de los aspectos que detalla en la parte inferior llevan a que todo producto que llegase de Honduras debía ser destruido que no hay libre paso de personas y sobre todo que debe verse como un acto de traición a la patria en ese caso a Guatemala sabemos que después del fallecimiento de Rafael Carrera va a ser precisamente el general Vicente Serna quien ocupa su lugar como titular del poder ejecutivo en Guatemala asimismo nosotros podemos ver que para el 22 de octubre de 1851 la asamblea nacional en Guatemala nombró a Carrera como su presidente una vez llegado a la presidencia Carrera modificó la constitución a su conveniencia y va a estar hasta 1865 en el año en que muere envenenado Rafael Carrera y José Trinidad Cabañas entonces reflejan dos ideologías que son antagónicas por una parte Cabañas está claramente influenciado por la ideología liberal en tanto que del gobernante Rafael Carrera vemos la posición conservadora ¿verdad? entonces el último escenario bélico donde se habían enfrentado estos dos personajes y que había creado una honda repulsión de uno frente al otro es precisamente en la batalla de San José de la Arada del 2 de febrero de 1851 en la cual salió victorioso Rafael Carrera y eso llevó a que se consolidara en el poder de Guatemala de hecho los mismos historiadores guatemaltecos sugieren por ejemplo Montúfar de que Cabañas habría podido triunfar pero en el momento que se enfrentaba a Rafael Carrera ya la ideología liberal estaba debilitada y vamos a tener que esperar a la llegada de la reforma liberal de 1871 la proclama que vimos anteriormente sitúa la presencia también del clan Aicinena a través de este personaje que es Pedro Aicinena y que aparece su firma precisamente en ese documento donde se habla ya del enfrentamiento entre Honduras y Guatemala Otro episodio que es significativamente doloroso vamos a decir en ese proceso bélico es cuando el 24 de agosto del mismo año en 1853 el coronel José Víctor Zavala se embarcó con 300 hombres en Izabal y tomó después de una campaña bélica de una semana lo que era la fortaleza de San Fernando de Omoa y en ese momento se dictaminó que era necesario desmantelar todos los cañones que tenía la fortaleza que quedara inhabilitada en su función defensiva y de hecho los cañones los de bronce fueron llevados hacia Guatemala he estado tratando de buscar información que me pueda sugerir cuántos cañones fueron sacados de la fortaleza pero eso todavía está por corroborar entonces no vamos a mencionarlo en este momento bueno ya haciendo alusión a la documentación quiero comentarles que esto ha sido obtenido a partir de los fondos que existen en el archivo general de centroamérica hay dentro de sus fichas lo que corresponde a la guerra hondura guatemala para el año de 1853 y que he logrado ir trabajando junto con historia de otros personajes y hechos significativos centroamericanos durante los últimos cinco años es interesante porque permite no solo tener acceso a una información de primer orden sino también a la oportunidad de hacer paleografiado o transcripción de documentos viendo a este personaje a José Trinidad Cabañas que llena de orgullo y de honor a Honduras y no es menos conocido en la región centroamericana recordemos que él va a ser conocido desde la primera batalla que libró el paladín centroamericano que tuvo un mayor realce que va a ser precisamente la batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827 un joven que se destaca por ser valeroso por su arrojo por su contribución militar y que desde entonces va a ser amigo entrañable de Francisco Morazán eso le va a costar mucho al personaje en sí a José Trinidad Cabañas porque va a crear un rechazo profundo en la escena política de parte de Rafael Carrera y de todo lo que es la ideología conservadora dentro del fichero que nos presenta el archivo general de Centroamérica entonces tenemos la oportunidad de revisar cuáles han sido los documentos que corresponden al periodo y la incidencia de acontecimientos para las personas que han estudiado y estudian historia pues esto resulta muy apasionante porque a veces en un expediente en un legajo aparecen múltiples documentos que nos ayudan a enriquecer un momento histórico de la sociedad centroamericana bueno entonces ya pasando a los documentos quiero decirles que aquí aparecen varios tipos de informaciones unos que tienen que ver con documentos oficiales en los cuales participan directamente el presidente Rafael Carrera o puede ser a través de cancilleres aparecen también documentos tan sencillos como las informaciones que llaman de cordillera que eran los informes diarios de todas las movilizaciones de tropas o amenazas que consideraban de los bandos contrarios es donde se colocan las armas o si estamos hablando en la comunicación de costas se nos dice cuáles eran los barcos que estaban cómo se estaban apertrechando si había algún algún navío alguna goleta que fuera sospechosa en sus intenciones etcétera entonces eso es lo que hemos ido encontrando en este proceso nuevamente nosotros podemos ver aquí al gobernante a Rafael Carrera que es presentado ya de forma apologética como un salvador de la nación guatemalteca e incluso si ve la fotografía y la compara con esta ilustración pues le han hecho muchos favores ahora del documento en sí me interesa que este es un documento que se hizo en su propiedad que era Corral de Piedra un 7 de enero de 1853 y trata de la descripción de los bienes personales que él tiene que en caso de fallecer como deben ser distribuidos entonces la fisonomía del documento es muy interesante porque es presentado en un formato más pequeño en color azul y tiene ese membrete ese escudo en la parte superior entonces eso si lo ven dejé un documento más abajo que nos permite comparar no solo el formato sino también el color el diseño de los documentos que se han presentado así que la documentación no solo nos está dando algunos aspectos muy importantes de fondo sino que también en su estética en su forma su fisonomía que nos permiten reconstruir ese pasaje histórico de mediados del siglo XIX este es uno de los folios internos que está ligado precisamente a ese documento del 7 de enero de 1853 donde hace la descripción de sus bienes personales recordemos que Rafael Carrera es tomado como una persona analfabeta y de eso se valió mucho sus detractores en la en la sociedad no solo guatemalteca sino del resto de Centroamérica así que cuando aparece una firma obviamente ni él lo hizo la transcripción ni la rúbrica ¿verdad? pero es atribuida a las palabras del personaje aquí también podemos ver en una documentación que es del 8 de enero de 1853 este es el sello precisamente que nos sitúa quien es el emisor del documento que sería en este caso la comandancia del departamento de Guatemala y que he girado hacia Rafael Carrera para informarle de las posiciones de algunos hombres posiblemente combatientes que están cerca de la región de Santa Rosa si continuamos podremos ver entonces que ya hay un proceso de desquebrajamiento ¿verdad? en la armonía de Honduras y de Guatemala y que se palpa en la región fronteriza entonces estamos encontrando de hecho documentación como lo que nos dice en esta ficha en que Guatemala dice que espera la paz pero que está lista para la guerra entonces todo esto tiene que ver en el año de 1853 de una afectación que se hizo en la zona de Copán y que Cabañas pidió que se que se hiciera una indemnización entonces las tropas de de Carrera habían entrado a la región de Copán habían causado algunos daños en ese lugar el gobernante Rafael Carrera acepta los términos de de Cabañas y de hecho pretende liberar a los presos políticos de Honduras que que pudieran estar en la región pagar los daños sobre los bienes que se hubieran dado en Copán y el cese de hostilidades con la consiguiente apertura de fronteras sin embargo Cabañas rechazó esa posibilidad debido a que la forma en las cuales se redactaba la documentación sugieren que fue todo culpa de Honduras entonces desaparecieron el acontecimiento inicial del asedio o de la entrada de tropas inicialmente en Copán y entonces cuando llega Cabañas en respuesta o en defensa de ese territorio se ve más bien como si ese hubiera sido el primer acto en el cual Honduras se acerca a la frontera con Guatemala a causar hostilidad en los siguientes documentos en este se ven entonces las respuestas de cómo se está haciendo la defensa de todos los actos que se habían dado sobre la región tanto de Copán como las proximidades y cómo esa afectación pues vulneraba a las poblaciones fronterizas en las cuales se desenvolvieron estos actos lo que vemos es que desde su posición en la presidencia Cabañas marcha hacia la frontera por su parte Rafael Carrera marcha a Chiquimula y entonces eso aumentaba la tensión porque los dos estaban muy cerca uno de otro así mismo entonces en las siguientes correspondencias empezamos a ver cómo a través de cordilleras que serían estos documentos muy muy cortos muy puntuales se nos está informando si hay movimientos de tropas si hay algún tipo de afrenta en las diferentes regiones este por ejemplo es del 14 de enero de 1853 y es hecho por Leandro Navas en Jutiapa bueno de igual forma nosotros podemos ver que algunos de los documentos tienen por ejemplo este sello que nos sitúa en el Ministerio General de Gobierno del Estado de Honduras y que dirige a Rafael Carrera solicitando la satisfacción por el agravio a la población del Occidente de Honduras en ese caso lo que habíamos mencionado antes que es la población de Copán en siguiente lámina pues vamos a encontrar cómo estos expedientes nos van atesorando a través de todos los documentos puntuales que se generaron las diferentes respuestas que se dan no sólo de cara de los ministerios de relaciones que era como se llamaba sino también de los acontecimientos día a día por parte de las diferentes poblaciones involucradas y en este documento puntualmente el gobierno de carreras desde Chiquimula un 16 de enero de 1853 está preparando sus posiciones ante cualquier movilización por parte de las tropas de Honduras sin embargo está llamando a la paz y se está listando para la guerra esto Chiquimula pues muy próximo a la frontera con Guatemala otra de las documentaciones que encontramos como en este caso en la parte superior izquierda ustedes pueden ver que está sellada por la comandancia general en este caso de el departamento y el puerto de Izabal entonces en este documento se está notificando de una embarcación sospital pechosa una embarcación no identificada y que una nave apertrechada militarmente que era la goleta la vencedora estaba armada para repeler posibles asedios a Santo Tomás y a San Felipe entonces recordemos que después cuando se va a hacer la incursión y se toma a San Fernando de Omoa es precisamente por vía marítima desde Izabal bueno entre los documentos y solo como una referencia aparecen no solo los acontecimientos sino que se pueden explorar rúbricas de algunos personajes por ejemplo aquí está situándose a una Isinena a Rafael Carrera en la parte inferior que como les digo esta es una firma atribuida ya que él no sabía leer y escribir y también aparece Justomilla que no es el vicejefe de Estado de Honduras en tiempo de Dionisio Herrera ya que él falleció en 1838 este es otro personaje otra referencia que encontramos entonces en los expedientes es que siempre hay múltiples documentos que nos sirven como apoyo para realizar nuestras investigaciones vista de que tienen un cúmulo de información que nos refleja precisamente todos los diferentes espacios actores procedencias en torno a el fechamiento que estábamos cubriendo también en la siguiente lámina encontramos un hecho curioso cómo es que funciona esta documentación sabemos que lo que aparece ahí como cordilleras que son documentos puntuales era un folio en el cual se escribía en una de sus mitades y después era plegada en varias partes a manera de sobre en la parte izquierda de este ustedes pueden notar cómo aparece entonces la suciedad en torno a algunos cliques que nos dice que la misiva había sido entregada como un documento más pequeño recuerden que tanto la incidencia de actividad bélica o de posición de tropas como la inactividad de los oponentes tenía que ser registrada y por esa razón existen documentos que reflejan día a día un acontecimiento hay en estos expedientes incluso una semana no ocurre nada en un solo día hay tal vez 11 actividades descritas entonces eso nos ha permitido ir situando como dentro de un pequeño espacio de tiempo digamos en el mes de enero solo para enero hay documentados 44 acciones en las cuales reflejamos entonces movimiento de tropas hostilidades personajes involucrados actividades que tienen que ver con cancillerías etc de igual forma este documento es bastante valioso porque nos permite ver cómo era una correspondencia que en este caso se había girado a Rafael Carrera que es el titular del ejecutivo en Guatemala y en la cual se están viendo las posiciones que están llamadas a evitar hostilidades por parte de algunos que se suponían incondicionales a cabañas y que en algún momento detectaron que estaba muy frágil en la ideología liberal por la cual más bien se declararon adeptos a el pensamiento de Guatemala y de Carrera en particular es decir en pro de una ideología conservadora nuevamente resulta bastante interesante cuando podemos encontrar pues todos estos rasgos propios de los documentos manuscritos del siglo XIX en este caso está del Palacio Nacional en Guatemala el 7 de abril de 1853 donde se está dando a conocer de que no hubo incidencia en las actuaciones de las tropas que se estaban formando del lado de Honduras frente a lo que era la parte limítrofe con Guatemala entonces ese era un documento ya en calma vamos a decir ¿verdad? y dentro de lo que vemos nosotros como la documentación propia de la época también hay que hay que dejar ver como en este documento que la posición de las cancillerías debió ser terriblemente complicada porque en el caso tanto de Guatemala como de Honduras los titulares del ejecutivo eran hombres muy valientes hombres de armas tanto cabañas como carreras decían estamos deseando paz pero estamos listos para la guerra y todas las comitivas que formaban involucraba a personajes de la iglesia involucraba a personajes políticos conocidos en el caso de Honduras por ejemplo vemos que aparece en algunas ocasiones la figura de Juan Epomuceno Fernández Lindo abogando ¿verdad? porque haya una tranquilidad pero en otros momentos que hay una clara vinculación a proteger el liberalismo centroamericano pero ya no cabía en ese momento como nos sugiere Lorenzo Montúfar ya estaba fuera de tiempo la ideología liberal frente a la aplastante existencia del conservadurismo bueno en ese sentido nosotros podríamos entresacar que esto tristemente refleja un proceso bélico un proceso en el cual se enfrentan dos naciones que son hermanas que tienen una historia común una historia compartida desde el periodo de dominación hispánico colonial pero debemos de analizarlo en su contexto no para revivir heridas sino más bien para que la historia como tal nos sirva de ejemplo y nos dé lecciones sobre ese pasado al cual no queremos volver realmente la historia nos ayuda a poder comprender estudiar en forma científica el pasado para poder comprender ese presente con su trabajo como bien lo menciona es un trabajo que está en construcción y que nos está dando como esas primeras luces referente a algunos temas o algunos documentos inéditos de cabaña cabaña es un personaje interesante un personaje que lo venimos mencionando y quizás hace falta más que investigar que son los aportes que el máster Jesús de las heras nos está dando a conocer estos primeros elementos pero vamos a interactuar con las personas que nos van siguiendo maestro de las heras y también algunos saludos que tenemos Esteban Ávalos dice saludos desde México Esteban Ávalos gracias Esteban luego tenemos a Eva Urraco y con Oscar Gómez le mandan un saludo María Luisa Ocalí Raúl Dales igual manda un saludo y también tenemos a Gabriel Salgado Sánchez dice saludos como como alguien que quiere conocer y dar a conocer los pasos del general Cabañas recuerde que hablando de un Eduardo Dóvar dice una vez hablando con Don Eduardo Dóvar dijo Cabañas fue el único morazanista que se enfrentó a otro morazanista traidor dice como Florencia Satruch cuál es su opinión sobre ello bueno ante una pregunta que encierra una respuesta tan inquietante es de un llamar a la calma no se puede decir una sola palabra sin estar bien fundamentada el trabajo entonces para la historia y los historiadores es precisamente dilucidar el pasado pero en base a la fuente hemos escuchado muchas veces sobre estos temas o cómo eran las relaciones entre aquellos personajes tan significativos de la escena política de cada una de las naciones centroamericanas pero yo no me atrevería a decir en este momento algo ni en favor ni en contra de lo planteado porque debemos de tener esa esa visión acuciosa por la fuente antes de decir algo que no esté claramente documentado sin embargo aquí este tipo de preguntas nos hace ver el compromiso que tenemos ante la sociedad para poder llevar a cabo un proceso de revisión histórica de criticismo pero una crítica que construya entonces desde ya dejo apuntada esa idea como para que en futuras entregas nosotros podamos abordar ese tema que realmente es relevante para nuestra sociedad claro si no se convierte simplemente en una opinión personal de alguien bien jose carlos cardona historiador dice interesante y necesaria investigación jesús hoy una nebulosa sobre la etapa de la historia nacional es necesario ir dando avances como el que hoy presentas éxitos muchísimas gracias a nuestro compañero colega jose carlos cardona gracias jessica gonzález que también es docente es docente de educación media dice saludos al iniciado de las heras a maria luisa ocalí era udales igual le manda un saludo axel y michel el tenemos acá ok aquí tenemos axel y michel mejía celaya un saludo chel y miranda dice buenas tardes karma gonzález dice saludos juan orellana dice saludos cordiales excelente tema dice juan orellana ahora tenemos a a douglas vargas un historiador actual director del archivo nacional dice hay algo que como hondureños no no cuesta reconocer y es que la figura de carrera fue más fuerte y y ha perdurado más en el tiempo que la de morazán tanto así que la división de centroamérica fue promovida por carrera y las ideas unionistas de morazán jose morazán quesada según siendo siguen siendo un sueño tiene toda la razón y de hecho se agradece la participación de nuestro colega y amigo douglas vargas que como director del archivo nacional de honduras ya dije a ver si no me meto a problemas porque estamos documentando ahorita con esta presentación algo que se ha develado desde el archivo general de centroamérica teniendo nosotros un archivo importantísimo que de hecho está bajo la custodia del colega douglas vargas y que necesariamente tenemos que unir ¿verdad? revisar fuentes confrontar todos estos contenidos y es lo que nos va a permitir tener una historia más sólida mejor entendida y sobre todo para el proceso de valorización que nosotros pretendemos ciertamente la figura de carrera se va a imponer recordemos el solo hecho de representar a la sociedad guatemalteca quien desde el periodo colonial había sido la capital centroamericana nos dejaba a nuestros personajes en una escena política que no era favorecedora ahora me interesa muchísimo ver el papel que ha tenido José Trinidad Cabaña de cara a que por formidable que fuera un adversario él nunca renunció a una batalla que el resultado no fuera de éxito y eso lo vemos en el desarrollo histórico pues eso también es cierto pero esa esa actividad heroica va a ser siempre como el distintivo de el general José Trinidad Cabaña Fiedes le dejamos la invitación abierta al colega y amigo historiador Douglas Vargas para que venga un día de estos a participar en estas rutas históricas de Honduras así que la invitación siempre para usted amigo Vargas ahora Claudio se dice entonces Guatemala nunca pierde la intención de influir en la política centroamericana después de la ruptura de la federación pero sin la intención de anexarse al estado a la fuerza bueno recordemos que desde el periodo colonial que ya hemos mencionado que Guatemala va a ser la capital prácticamente la región centroamericana eso le ha permitido echar a andar una serie de estrategias y alianzas que posibilita su posición siempre hegemónica en comparación con el resto de lo que van a ser las naciones centroamericanas que nunca perdió entonces desde el momento que entramos a la república federal centroamericana en 1824 vemos que ingresan todas las actuales naciones centroamericanas como estados en cuanto a la posición de Guatemala va a ser el lugar donde se radica la capital de centroamérica ese tipo de postura y su fortaleza y sus conexiones y el respaldo económico que vemos rastreable por mucho tiempo del clan de los haicinenas entre otras grandes familias le va a valer para que desde Guatemala siempre haya una influencia directa y se condicione incluso la existencia de los gobiernos en la región centroamericana en algunos casos más marcada o menos según el periodo histórico y si no veamos lo que va a ocurrir a continuación cuando ya está en el poder como séptimo presidente de Honduras José Trinidad Cabaña Fiaio él ya está debilitado y por qué porque la tendencia en ese momento es de vuelta al conservadurismo y va a ser hasta 1871 con la reforma liberal que nosotros vemos ese nuevo cambio ideológico ¿dónde surge la reforma liberal? precisamente en Guatemala es decir no hay que tener asombro o duda porque es Guatemala quien va a controlar prácticamente los destinos de la región centroamericana y en el momento que le tocó enfrentar a Cabaña a un adversario tan poderoso como fue Rafael Carrera el liberalismo estaba en un punto débil y el conservadurismo y tenemos de hecho el apoyo de la iglesia católica y de el pensamiento tradicional del pasado colonial de vuelta en la escena social cultural política de mediados del siglo XIX bien Álvaro Cermeño de la Universidad de El Salvador de la Escuela de Arte saludos maestros de las Heras y Arnulfo Ramírez siempre aportando en la labor historiográfica centroamericana se le estima mucho un fuerte abrazo uy al compañero Álvaro Germenio pues un super abrazo verdad y sabemos que si hay que hacer una defensa de Morazán con quien debemos de contar los compañeros de la Universidad de El Salvador han sido personas muy activas y de hecho muy interesante sería el poder unir esfuerzos en este momento en el cual estamos haciendo la conmemoración del Bicentenario Independencia Hondureña y Centroamericana María Luisa Raudales le manda un saludo Victoria Ponce dice saludos al maestro de las Heras muchas gracias por la ilustración de la historia de Cabañas y su rol importante como un soldado de Morazán al igual también le saluda Oscar Wilfredo Díaz y hace una pregunta dice ¿cuál es su opinión sobre la mala forma que han hecho algunos hondureños sobre las capacidades como como estrategas de los de José Trinidad Cabañas en comparación con Francisco Morazán recuerdo dice haber escuchado algunos profesores en la secundaria afirmando que Cabañas era un gran operativo pero un pésimo estratega bueno de hecho en alguna ocasión con el profesor Oscar Díaz habíamos tocado ese tema ¿verdad? entonces ¿en qué momento hablamos de un personaje que puede ser estratega o otro que puede ser táctico y realmente es ofensiva la comparación a veces de la figura de Morazán y Cabaña en cuanto a cómo lograron tener éxito en las campañas bélicas sabemos que en el caso de Morazán ha sido una importantísima estratega pero que en el caso de las campañas en las que ha estado involucrado Cabañas tristemente el resultado no fue el mismo entonces de hecho la historiografía nacional sitúa a un Cabañas que aunque supiera el resultado en contra de cualquier campaña bélica nunca renunció a ella entonces ahí es donde mejor apelamos a decir un personaje valiente valeroso con arrojo que defiende sus convicciones sus ideales más allá de aquella oportunidad que tenía de alcanzar el éxito así es bien Rosita Celaya le manda un saludo Douglas Vargas dice que acepta la invitación excelente maestro Douglas al igual también dice que en el caso de Morazán no hay que olvidar que el papel de Gregorio Saget en lo que es el en el diseño de su de la estrategia así es entonces recordemos eso que hay más personas involucradas es imposible pensar en un Morazán sin que hubiera estado también involucrado Cabañas aquí después de 1842 de el fusilamiento de Francisco Morazán vemos a Cabañas que está involucrándose en diferentes batallas entonces está presente la 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 esencia nefasta ¿verdad? de los de los combates en la región centroamericana pero no encontramos renuncia de parte de estos diferentes artífices ahora cuando hablamos de la figura de Cabañas muchas veces está sola ¿verdad? en el caso de Morazán tenía un grupo de personas que le acompañaron y permitieron asegurar este éxito en casi todo a lo largo de su trayectoria militar así es el colega historiador el elabora actualmente Instituto Unidas de Antropología e Historia Denis Armando Portillo dice saludos al colega y amigo Jesús dice importante realizar investigación con fuentes primarias que permitan un análisis concreto especialmente cuando a personajes a los personajes a los cuales uno se refiere es es correcto y de hecho me llena de felicidad recordar que es precisamente con nuestro compañero historiador Denis Portillo que hicimos quizás la última visita juntos al archivo general de centroamérica con diferentes orientaciones temáticas claro pero con la posibilidad de compartir esos espacios de búsqueda de información María Luisa okelí bendiciones para todos y Mauro Salgado Luna dice excelente exposición muchas gracias bueno la verdad que agradecemos pues a nuestros seguidores que estamos interactuando de eso se trata siempre hay muchas preguntas que quedan por ahí en el aire maestro de la cera maestro de la cera en este año 2021 siempre hay mensajes reflexiones finales que uno puede ser o en base a la lectura sabemos que en este sobre todo este mes de septiembre los historiadores son totalmente solicitados por el tema del 15 de septiembre y hoy más que nunca con el tema del bicentenario si a usted le tocara dar un mensaje a un buen grupo de personas en un auditorio muy grande ¿cuál sería ese mensaje que le dieran unos 30 segundos a esa gran cantidad de personas? Bueno qué importante lo que has dicho yo me saltaría septiembre y hablaría de esto todo el año es decir no debemos de separar los acontecimientos de trascendencia histórica política actuales de aquellos que han construido nuestra esencia nuestra identidad como sociedad y como hondureño pero bueno como no ese es el caso yo lo que sí quisiera decir y de cara al tema que hemos visto hoy que tanto Honduras como Guatemala fueron víctimas de su tiempo histórico de su choque de ideología y son víctimas para mí porque se han enfrentado entonces ante un enfrentamiento no me importa quién gana quién pierde todos perdemos porque estamos siendo parte de un hecho negativo sin embargo debemos de velar por la hermandad centroamericana de cara al futuro en ese sentido este mes es importantísimo porque el programa conmemorativo de actividad del bicentenario de independencia nos permite poder valorar las actuaciones de una serie de personajes de heroínas de héroes que están asociados precisamente a estos 200 años de historia lo que quiero y lo que pediría es que sea por la construcción de una sociedad más justa más inteligente que sepa valorar lo que tiene como parte de su identidad y de su pasado pero que sea para enfrentar los problemas y las necesidades actuales si nos quedamos hablando de este pasado sin ver de cara al futuro y lamentando los atropellos del presente no hicimos mucho pues nos quedamos con este mensaje del maestro Jesús de las Heras con este tema tan importante muy agradecido maestro de las Heras y pues con usted estamos en este mes de septiembre de septiembre inaugurando esta nueva pues forma de presentación colores y realmente agradecemos también a la dirección de comunicaciones en el caso de Mario Barahona que trabaja con nosotros como decimos tras bambalinas también a Cecilia Osorio de la sección de comunicaciones de nuestra facultad porque repito este es un trabajo en equipo un trabajo que vamos haciendo cada quien según sus competencias deseos de poder hacer algo para nuestro país así que le agradecemos y a ustedes pues que tengan un feliz fin de semana y también muy agradecido por ese seguimiento sobre todo a nuestros colegas amigos historiadores y docentes de la Universidad Autónoma de Honduras nos vemos en el siguiente y este mes de septiembre tenemos sorpresas con temas muy pero muy interesantes yo me despido aquí desde la Casa Morazán acá que está justamente en el centro de la capital para que más adelante vengan a visitarla y muy agradecido con el señor director que él siempre está anuente a estar apoyando estos proyectos al señor al abogado Carlos Dulce nos vemos en la siguiente hasta pronto y nos vemos en la siguiente Gracias.